Música Todas las tardes el joven pescador se internaba en el mar y arrojaba sus redes al agua. Cuando el viento soplaba desde tierra no lograba pescar nada porque era un viento malévolo de alas negras y las olas se levantaban empinándose a su encuentro. Pero en cambio cuando soplaba el viento en dirección a la costa los peces subían desde las verdes honduras y se metían nadando entre las mallas de la red y el joven pescador los llevaba al mercado para vendernos. Lo recuerdo de antes lo que hemos estado en como se dice en una pesca muy linda pues porque teníamos de todo pues traíamos cachema, lisa, bonito, suco, cojinova en cantidad pues. Ahora para mirar a nuestras santarrosas sin pesca más bien hay en otros puertos la pesca que ha entrado. Para acá ya hemos quedado como dices solos. A José Fiestas, este pescador retirado de 66 años, los recuerdos le brotan de la memoria tal como en tiempos mejores los peces brotaban de sus redes. Lo encontramos vagando por la playa con su nostalgia, un desapercibido día del pescador. Entre la soledad de la playa y las gaviotas buscando comida, mira al mar y sus ojos se pierden en la inmensidad y continúa recordando. El mejor recuerdo es cuando anteriormente le digo así, hemos pescado acá cerca y daba, nosotros mirábamos, nos alegrábamos porque cuando calábamos en ese tiempo era para ardentías en la noche y en el día era de que encontrábamos al pajarito en la comedura y ahí calábamos. Se nos hacían unas bolsazas de cachema, bolsas en aquellos tiempos, hasta despreciábamos el pescado porque no había otra lanchita para darle. La edad que yo entré a pescar fue todavía muchacho, de la edad de 10 años para 12 años, y de ahí comenzé a ser pescador. Pero así es, no logré tener, como se dice, una suerte de haber mandado a hacer mi lancha. No, soy independiente y actual así he quedado con toda mi familia, pero son pescadores también. Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar y se va llevando, uh, mi diosa sin par. Y se va llevando, uh, mi diosa sin par. Fuma el barco, 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 fuma el barco. Caminamos juntos por la playa casi desierta, comentando lo dura que se ha vuelto la faena diaria de pescadores artesanales y de los de bolichera, de aquellos que salen por la mañana montados en caballitos de totora esperando encontrar el alimento de su sustento diario, y de esos otros que se internan en el mar por largos días, a veces semanas, dejando tras sus hogares y corriendo la suerte que el viento decida. Ya en la playa dejamos a José Fiestas compartiendo nostalgias con sus compañeros de alta mar, los que alguna vez compartieron su mismo trabajo, el mismo transcurrir de sus días de pesca abundante, en el Santa Rosa que rebosaba de pescado, hace muchos años atrás. En otras orillas, al caer la tarde como en una danza marina, los pescadores regresan cabalgando sobre las olas con pescado fresco para ofrecer en la arena, y la plegaria de don José permanece en la memoria. Adiós, que no se olvide de mis hermanos pescadores. Adiós, como siempre le pedimos en las oraciones, es por la pesca. Que no se aleje para mis pescadores, para mis hermanos que dejan sus hogares, por distintas partes más lejos, donde antes no hemos salido. Antes no se salía. Antes pasábamos un año, dos años, todo era cerca, y acá no más. Pero ahora ya las familias, a veces pasa tragedia, los pescadores en la maniobra de la anchoveta. Unos malos momentos de suerte. Unos malos momentos de suerte.